Buenas chicos, hoy vamos a dar un paseito con un dragoncito alfa en nuestro server Os invito a que entréis en el server mío, si queréis, es un oficial PC server Y podéis venir aquí a divertir, estamos en temporada PvP Vamos a ver, el servidor se llama F100 Ferrari F100, para quien quiera venir a pasar un ratito Vamos a ver Esta es en la cueva de osos esa, voy para allá Mira hay aquí una estructura La C, que es esta Mira un Quetzal Le he prendido fuego al culo del Quetzal Quetzal Mira, aparte está la dificultad por 80, o sea que los animales que os podéis encontrar son de 2500, 3000 Pero el tameo es muy rápido, es de minutos La domesticación, o sea que es muy divertido La E La L, que es esta Vamos a ver La B, que es esta D, D D Y la O Esos son O O O O No Mira un dragoncito 2592 Dragón de Veneno Me he encontrado por el camino Ya lo he matado Cabro Pero bien esta Si no, yo no lo he entendido Pero bien esta Si no, yo no lo he entendido No Si Si La Si La Y la Y la Y la Que Que Dragonalph No 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 A ver, Guaqui. ¿Qué tenéis por ahí? ¿Murciélago?